A bailar y a gozar Es el gatito techero, es el gatito techero Que ha entrado a tu cuartito, que ha entrado a tu cuartito Calladito, 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 calladito Se ha miado en un rizocito, se ha miado en tu huequito Él metió la cabecita y vio que estaba solita Luego la metió todita y te dejó mojadita Luego la metió todita y te dejó mojadita Tú crees que es un sueño, un sueño de esos mojados Tú crees que es un sueño, un sueño de esos mojados Es el mio de mi gatito, lo ha dejado mojadito Es el mio de mi gatito, lo ha dejado mojadito Ay que gatito bandido, es mi gatito cenizo Ay que gatito mañoso, es mi gatito cenizo Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Con las producciones, la promotora más joven del Perú Es el gatito techero, es el gatito techero Que ha traído a tu cuartito, que ha traído a tu cuartito Calladito, 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 calladito Se ha miado en un riegocito, se ha miado en tu huequito Él metió la cabecita y vio que estaba solita Él metió la cabecita y vio que estaba solita Luego la metió todita y te dejó mojadita Luego la metió todita y te dejó mojadita Construcciones metálicas regio De Regino Guamán More en Piura Tú crees que es un sueño, un sueño de esos mojados Tú crees que es un sueño, un sueño de esos mojados Es el sueño de mi gatito, lo ha dejado mojadito Ay qué gatito bandido, es mi gatito cenizo Ay qué gatito mañoso, es mi gatito cenizo Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Lo ha dejado mojadito, mojadito ese huequito Que gato para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Que gato para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Que gato para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Que gato para bandido, él sí que lo sabía hacer Se metió en la tardecita, salió al amanecer Y en Piura, AJC Estudios y Link Producciones ¡Gracias! ¡Gracias!